Rinden homenaje póstumo al oficial de la Policía Nacional, quien falleció al recibir un impacto de bala en la cabeza el pasado sábado en un intercambio de disparo con civiles en el empalme de Lóvago. María Auxiliadora nos comparte el hecho. La jefatura de la Policía Nacional del Departamento de Chontales le realizó un homenaje póstumo al inspector policial Luis David López Hurtado, de 23 años de edad, quien pereció en cumplimiento de su deber luego de batallar por su vida durante cuatro días en un hospital capitalino cuando el pasado sábado recibió un impacto de bala en la cabeza en el tramo carretero entre Lóvago y Santo Tomás en un aparente intercambio de disparos entre agentes policiales y civiles. El inspector Luis David López Hurtado, quien fue herido vilmente el día sábado 14 de junio en la carretera Santo Tomás-Chontales. La Policía Nacional es la institución garante del mantenimiento de la seguridad pública. Garantizamos la convivencia entre todos los nicaragüenses para proseguir el camino de crecimiento que como país hemos impulsado. Amigos y compañeros, así como los mandos de la institución, se solidarizaron con la familia en estos momentos de dolor. Luis David López Hurtado, presente, presente, presente. Ando Lóvago y comenzaron las ráfagas, hermano, a caernos, comenzaron las ráfagas, a caernos, ¿me entiendes? Y vos sabés que ahí es una bala perdida, mejor dicho, en ráfagas. Y solo comienza el fogueo de fuego y compañeros los virieron. Nos ofenden, pues, ¿verdad? Nos ofenden, dicen igual tal y igual aquí. Pero eso te da más valor. Las críticas te hacen ser una persona más firme. Aunque te digan que si vos sos esto, vos sos el otro. No, pero vos tenés que cumplir con tu trabajo. Y el compañero siempre va con el ánimo. Estás recordándome por mi compañero Luis David López. En el departamento de Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. Nuestra solidaridad con la familia de este oficial, igual que con todas aquellas personas que han perdido a su ser querido en medio de esa crisis que enfrenta nuestro país.